Y en el marco de esto, y de lo que para nosotros va a ser central, esto que te decía, la cuestión identitaria, de la cuestión histórica de la provincia, que además el año que viene se cumple en los 60 años de la provincialización, ese va a ser nuestro eje de trabajo. Nosotros el año que viene nos va a encontrar, lo que pretendemos hacer es, un encuentro cultural de pueblos originarios del gran Chacoualamba, con centro en Napalpí, en Colonia de Origen, lo hemos planteado, la asociación de Colonia de Origen les ha parecido bien, nuestra idea es que esto sea una expresión de todas las corrientes culturales, de lo que es el gran Chacoualamba, con eje en lo nuestro. Por supuesto, vamos a hacer todos los esfuerzos y vamos a usar la invitación al presidente Evo Morales, porque, por otra parte, antes de presidente, sobre todo un militante popular de la causa indoamericana y de la misma manera el presidente de Paraguay, Lugo. Así que va a ser el gran encuentro del año que viene. El gran encuentro es lo que queremos hacer, pero no. Pero también en el marco de lo que te decía, este Chaco, todas las culturas, también tenemos idea de empezar el año reforzando lo que es el festival taninero, para que sea la expresión de la corriente guaranística. Y estamos viendo la posibilidad de también plantearnos hacia el impenetrable, lo que es la corriente salteña, santiagueña, que tiene de alguna manera expresión en ese estilo de la chacarera del monte. Hemos estado hablando con Coco Gómez, la posibilidad de avanzar en una dirección de esa naturaleza. El año que viene nos va a encontrar con muchísimo trabajo. Mucho trabajo, ¿no? La producción de contenidos. Y yo creo que los hacedores culturales, la artista de la provincia del Chaco, con esto del fondo de coparticipación de los municipios, con esto de la puesta en valor de nuestro patrimonio, también los va a encontrar con muchísimo trabajo. ¿Y para cuándo, en principio, para cuándo podría estar funcionando? La señal de televisión, la radio... Para marzo, entendemos que nosotros pretendemos que... Mira, si pudiéramos asegurar y decir el primero de febrero largamos todo, pero bueno, lo que tiene que ver con equipamiento técnico y habilitaciones, estas cosas... Llega un tiempo. Ya no depende de lo que es la voluntad de uno, sino lo que es el trámite habitual. Y además, cuando uno empieza a montar un equipamiento de esta naturaleza, no es una cuestión de plata, es una cuestión... Porque el tema de la plata ya está a la definición de que haya financiamiento para este tipo de cosas. Sino de elegir lo que corresponde, hacer las consultas correspondientes y trabajar bien desde entrada, ya que tenemos la posibilidad. Bueno, nos va a encontrar con un encuentro internacional de óperas, nos va a encontrar con un encuentro nacional de murgas, nos va a encontrar fortaleciendo y planteándole a los municipios una cuestión tan importante como son los Juegos Culturales de Vita, que este año hemos participado... Terminan de cerrar, ¿no? Terminan de cerrar, donde hemos participado como instancia de formación con más de 30 participantes, que fueron los finalistas, ¿no? Acá en la provincia participan alrededor de 1.500 chicos, sería interesantísimo avanzar y es lo que estamos queriendo proponer, que sea sistemático y una preparación donde acordemos todos los municipios, ¿no? Que vayamos preparándolos para cuando lleguen a instancia tengamos, si yo, 3.000, 4.000, 5.000 chicos participando, es la mejor manera de garantizar... Claro, eso nos decían los actores, ¿no? ¿Cómo es que año ha crecido el número de personas que ha participado? Exactamente, y bueno, queremos fortalecer esto, nos parece que en términos de políticas de inclusión y de desarrollo, por lo que nos plantean quienes participan de la experiencia, tiene que ser una política central nuestra. Nos va a encontrar en el 2011 con propuestas, la verdad, que interesantísimas, ya tan programadas, y lo que sí también, además, con un monto importante y considerable, convocatoria de proyectos destinados a promoción, fortalecimiento, capacitación y producción en términos de lenguajes artísticos o de expresión cultural identitaria, donde yo sí voy a ser muy clara y aprovecho esta oportunidad para decir, ya que está todo esto diseñado, todo el mundo a ponerse las pilas, lo vamos a seguir difundiendo y nos vamos a ir hasta el cansancio, porque en lo que se refiere a convocatoria de proyectos, como va a ser mucho más amplio, y podremos llegar a financiar prácticamente arriba de 100 o 200 proyectos, que obviamente van a ser calificados, evaluados, como viene sucediendo. Como viene sucediendo, este año hemos podido, un poquito arriba de 60, con lo cual que si llegamos a 200 el año que viene, hay un salto cualitativo importante, más los proyectos municipales, no hay ninguna posibilidad de pedidos eventuales. Es decir, cultura definitivamente se convierte en el sistema cultural de la provincia, no en una agencia de contratación, deja de ser una agencia de entretenimiento, deja de ser un lugar que producía cuestiones eventuales para que la gente se entretenga o cada tanto pueda tener acceso. Capacitación para impulsar. Esto lo que va a hacer es el sistema cultural de la provincia destinado a garantizar que la población del Chaco tenga en lo que nosotros hagamos de nuestras actividades la posibilidad de reafirmar su identidad cultural, su historia, su subjetividad, su ciudadanía, y por supuesto el acceso irrestricto a los bienes culturales universales, tangibles e intangibles, pero también a la posibilidad de la producción artística propia.